Hola, soy Rito Crack y ahora ya estamos jugando Angry Birds Seasons, pero ya no lo de Pita y sino en los capítulos de Angry Birds Seasons, en el 20 y ya casi terminamos el, como se dice, la, ahí no se como se puede decir, pero, pero ya casi lo terminamos, bueno ya lanzé a Chuck mientras decía eso, que tiene un sombrero, no manches son poquitos pájaros, son poquitos pájaros, Ah, por cierto, ya vieron la colaboración, la colaboración que vendrá de Angry Birds, con Sonic Forces, Speed Battle, es una colaboración donde estará Red y Chuck, en Sonic Forces, ya lo dije, no, donde estará ahí, no manches me equivoqué, pensé que era el Televirna, pero bueno, estaba diciendo, que la colaboración que estará, era la colaboración de Sonic Forces, ya lo dije también, Y cada, cuando ya salga la colaboración, va a haber un nuevo video de eso, la colaboración de Sonic Forces y Angry Birds, para, o sea, voy a subir un video, y verán como sería, porque ya me lo instalé el juego, tengo instalado el juego para que cuando llegue la colaboración, pues, pueda conseguir los personajes, que sería Red y Chuck, pero por lo menos que no llega, pues hay que esperar, Voy a usar este, este, como se dice, Power Group, que había, en el video que subí, donde Robio no sabía hacer niveles, o sea, donde se le ponía, como que hacía niveles sin sentido, un güey se enojó, porque dijo, dijo que yo, que era malo jugando, aunque tuviera un millón de Power Groups, Pero la, es que, me refiero a que se, hacen niveles sin sentido, porque, yo trato de hacer, que en los niveles de Angry Birds Seasons, no, no, pues no use tantos Power Groups, porque eso sería como algo de trampa, ¿no? Así que, hace ser que, por eso, lo malentendió, por eso dijo, que soy malísimo jugando a Angry Birds Seasons, pero yo lo decía, porque, uy, no lo mato, yo lo decía, porque, este, se trata de no usar tantos Power Groups, así que, básicamente, era eso, a ver, espera, bueno, vamos perdiendo demasiado, bueno, ahí se puede ver la notificación, sí, vamos a ver, Ahí está, ahí está, la lista de los pollitos, eso, de los hatchings, pero, ¿qué importa? Creo que este es el nivel 2, o sea, no, no 2, pero el que seguía del 20, porque, 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 sí, no, no creo, y se acabaron los pájaros, es que nos ponen un poquitos pájaros, pero a niveles que ni se pueden pasar, Bueno, ya, ahí, pues, a Chocuy, para que ya mate a ese cerdo, que es el último que queda, Siempre se traba ahí, A ver, ahora, aquí, ¿cómo se le puede hacer? Porque nos va a dar a los pájaros más inútiles, más inútiles, que servirían, que no servirían para este nivel, claro, ya están ahí, A ver, bueno, ya fácilmente, creo que sí lo vamos a ganar, se va a chocar, Vamos a perder, o si, o será que Chocu nos ayudaría, porque mira, Nada, lo presioné, presioné a mal tiempo, su poder, Más bien lo activé, A mal tiempo, Por lo menos, recuerden que si les está gustado el video, pueden darle like, para que hagan más videos de Angry Birds, De Angry Birds Seasons, o de cualquier juego de Angry Birds, Pero si planeamos subir más juegos de Angry Birds, o sea, más videos de juegos de Angry Birds, Yo creo que entra así, ¿por qué? Para tirar esos, esos cerdos ahí, y todavía mata a los que están hasta allá, Ahí está, Nos sobró a Whitebeard, Y otra vez, a Matilde y a Choc, o sea, yo le digo Whitebeard, porque, porque sí, Espérate, ¿será que mejor uso a Chocu, porque no ganamos ni de broma? Ahí, A ver, yo digo que si lo lanzo muy, muy lejos, llegaría, Es que falta el último Dasta, ¿ya? Bueno, ya se muigo, Bien, ya creo que este es el último, con muchos, con muchos, este, cerdos, en, pues en triángulos, Con un rey cerdo, como vestido de santa, Hasta allá arriba, con regalos, claro, Y con esferas, y con esas cosas, que nunca supe como se llamaban, Solo faltan los cerdos, el otro triángulo, porque ya el rey cerdo, ya, Ya lo matamos, y también los que estaban en el primer triángulo, Ahora falta este, que es el último, Ahí está, Siempre se traba ahí, como lo dije, Últimamente ya se ha estado trabando Angry Bestisons, Bueno, nos lo pasamos, Bueno, ya está aquí terminar este video, Recuerda que si te gustó, puedes darle like, También si quieres, puedes suscribirte, ya que se me ayudó mucho para crecer aquí en YouTube, Pero bueno, sin nada más que decir, Yo soy cerdito, crack, y me despido.